¡Suscríbete al canal! Ella es blanca, blanquita, yo voy a la su amiga Aguí de ser viata, maleta, una perversita Eh mamacita, voy a la tu cosita Fa miau, miau, miau cuando toco la castina La castina, la castina, la castina, la castina La castina, la castina, la castina, la castina Lo muevo en disco, al barco, su una pachina No usa mai bichier, le bebe toda la bostilla La su amiga, mi guarda, cualcosina, mi vestiglia Y prendele en mis dita, le poncho su la castina La castina, la castina, la castina, 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 la castina La castina, la castina, la castina La castina, la castina, la castina la cartina la cartina la cartina la grabatina la Hoolla la thougha cartina Tommy Effower me to a tocar EL A! EL A! EL A!orm EL A!ERA 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 EL A!ERA